Espérate amigos, porque puede ser que... Eh... I don't know... Tipo... Ah, dice que no... Que no cancelemos el propio tío A ver, os cuento la situación El tío este, uno de nuestro equipo, ha dicho que... Eh... Cancelemos La partida, le he dicho yo ¿Por quién? ¿Tipo quién? Me ha dicho el Cemalio, este random Yo he puesto el quién En todos, y ya el Cemalio me responde ¡Ja, ja, ja! El Cemalio, el Cemalio me dice No canceléis, no, no, ¿Vais a cancelar? Me cago en Dios, tú Es increíble, tío Un se come, familia Espérate, espérate, porque... Eh... Yo al booster, eh... Bueno, 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 espérate, porque puede ser Eh... Cheto, ¿no? A ver, ha dicho que Tiene KD de 29 Cosa que es bastante raro Eh... KD de 29, tú imagínate Tener KD de 29, bro Qué puta locura, ¿sabes? Si me quiere enfocar la cámara ¿Me enfocas, cámara? Gracias, amiga mía Eh... No sé, brother Pero vaya El tío se está cagando encima El tío como sabía que ya En cuanto he preguntado ¿Quién el Cemalio me ha respondido? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Estoy a preguntar, tío Es increíble Bueno Eh... ¿Qué nos pillamos? Vamos a pillarnos, amigos Es que no tengo a OSA En esta cuenta, bro ¿Por qué no tengo a OSA, tío? ¡Hostia! Se ha ido nuestro equipo para cancelar ¿No lo ha partido? ¡Hostia, tío! ¿En serio vamos a cancelar? ¿La cancelamos o no? A ver Es que es perder una partida tontamente Pero sí es cheto, amigos Es que me saco vídeo para YouTube Le damos a cancelar No, es cheto enfermo a jugar No, no Un enfermo a jugar Vamos a hacer 29 kills En una partida ¡Hostias! ¡Hostias! Ha vuelto Y no podemos cancelar, tío Me cago en mi puta madre ¡Ja, ja, ja! Me cago en mi puta madre Ha vuelto Y no podemos cancelar, tío ¡Hostia, puta! No canceléis Sí, me quiero sacar vídeo, tío Ojalá que sea tu descarado, hermano Te lo prometo Deben localizar y desarmar la partida ¡J de Freelows! A ver Quieren cancelar la partida Quieren cancelar la partida Es contenido, claro Es que es contenido free, tío Mira, mira, mira Sí, sí, sí Es cheto Es cheto Nada, ¿cancelamos? ¿Podemos cancelar la partida? A ver Sí, es cheto ¡Ja, ja! Solo queda un agente del equipo obligado ¡Ay, es cheto el carón! ¿Cómo sabía yo el hijo de la gran puta, tío? ¡Qué cabrón, tío! ¿Podemos cancelar? Ahora voy a poner el cáncer, please ¡Ja, ja, ja! Cuando no le daba antes a cancelar Porque quería ver el vídeo ¡Increíble! Hostia puta, tío Joder, macho Ahora no vamos a cancelar Bueno, pues ya está Nadie quiere salirse de la partida Eso no me gusta, tío Que... Es que, claro Realmente, ¿cómo lo haces si no, no? Pero que se tenga que salir una persona de la partida Para que tu equipo pueda cancelar la partida Me parece un poco mierda ¿Vosotros qué pensáis, tío? Pues si otros pensáis que eso es un buen sistema Mira, vamos a cancelar Eh, go Go Tipo, ya está Cancelamos y ya está Literalmente Ah, que se han salido todos ¿Pero por qué se han salido todos? ¿Pero qué coño han hecho, bro? Nada, pero encima es cheto de verdad Es cheto, pero cheto de estos que no les suda la polla Y... Absolutamente nada La verdad, mira, han vaneado montañas Serán hijos de la gran puta, bro Serán hijos de la gran puta, bro Cabrón es, tío De verdad, eh Es increíble, tío Bueno, pues nada, tío Mmm... Un cheto más, amigos En esta cuenta creo que es el primero que me encuentro La verdad Bueno Mira, encima me voy a sacar un buen vídeo Cheto en plata 3 Creo que estamos, ¿no? Cheto en plata 3 Vamos a intentar matarlo, ¿vale? Vamos a intentar matarlo Vaya peonza Sí, sí Hijo de puta, tío Hijo de puta Además, estoy descarado, tío Es que 29 de cada día, amigos Es una barbaridad Nadie te puede matar 29 veces Eh... Tipo, nadie puede matar más de 29 veces en una partida Quiero decir Si posible ¿Sabes? Tío, ¿por qué me va el Lube y ese lag, tío? Es increíble Ya no se puede cancelar Creo que solo... Eh... Se puede en la primera ronda En serio, tío Mira cómo dispara el carro ¿Eh? 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 No lo queda un aliado Es que no se puede hacer nada, tío Es que no me deja ni peguearme, tío Sáquete el vídeo al menos Sí, ya, ya Me lo saco por allá Me necesitaría hacer algo contra él, tío Eh... A ver, me quiero pillar a Blitz, amigos Me quiero pillar a Blitz A ver si me lo puedo pillar rápido Ah... Y a lo mejor no le podemos hacer algo, tío Que será tan malo, tío Que lo podremos hasta matar Vamos a pillarnos un Blitz Y la cosa sería pillarnos... Bueno, es que da igual Si tú le ciegas el tío se va a poder igualmente defender ¿Sabes? El tío igualmente te va a matar Pero bueno Pues mira, ya te lo pillo mañana Vamos, mañana me puedes decir esta ¡Woohoo! Increíble, increíble No, no, pero ahí era Eh... Por ahora más Eh... Si lo matamos podría estar muy épico A ver, hemos hecho de todo contra hackers, eh Hemos hecho absolutamente de todo contra hackers Pero bueno Eh... Yo que sé, tío Contra un tío que va tan cargado Será complicado hacerle algo, ¿sabes? La verdad Lo peor es... Es que el cheto de... De la peonza, amigos Es... Mira, podemos cancelar, mira Si podemos cancelar No, rendición no, hermano No, rendición no No Rendición no No Rendición no, cabrón Rendición no Cabrón Rendición no Pablo, cabrón Rendición no, tío Hostias Me cagué encima, cabrón Joder, macho Qué puta mierda, tío Bueno, pues, F, amigos Os dejaré con una partida que he jugado antes en el mapa de café Eh... Venga Yo que sé Disfrutarla También porque Ubi le cuesta aceptar cuando hace algo mal Y en vez de corregirlo lo dejará así A ver, es que a lo mejor para Ubi La ranked no es un problema Y yo tampoco pienso que sea no un problema Lo que pasa es que a ti te puede gustar más el sistema o no ¿Sabes? Yo pienso lo mismo que tú Pero que un problema tampoco Tampoco lo veo yo como un problema, ¿sabes? Yo lo veo como algo Un sistema erróneo Pero bueno Oye Que podrían haberlo hecho mucho mejor, yo creo Pero bueno Y los hacks, Pablo Te imaginas, tío Pero así es rarillo, veis Tenemos uno en clara, voy a Bueno Lo enver se llama Me colo el gato A ver, tengo un sledge Tenemos una nueva trampilla Un drone a fumadores Vale ¿Pero que se van a tirar algo de rojas o de nueva trampilla? Los atacantes han localizado una bomba Ojo blanco, eso Vale, muerto ese Ojo de nueva trampilla, tú Tengo un miedo No No, es uno ya arriba Vale, se va a esta Shop Ok, vamos a montar Ahí estamos, yo Vale Se va a ir para atrás, yo creo Malísimo Increíble Último lo tengo Último está droneando Estará arriba Vamos a dropear rojas Vale Buenas, señor Este mapa lo cambiaron, sí Pero hace muchos años Hace muchos años ya Hace mucho tiempo lo cambiaron Sí Hace bastante tiempo Pero Pero bueno Es un mapa que le hicieron un rework Como te he dicho ya hace bastante tiempo Y creo que está muy bien Creo que está muy bien, la verdad Yo es lo que Lo dije hace poco en un vídeo Creo que Antes de hacer reworks A mapas que ya tienen un rework Que ya le han hecho un rework Hace entre comillas Poco Prefiero que cambien mapas Como consulado Que cambien mapas Yo lo dije Yo soy de los que piensa Que De verdad Los mapas Como por ejemplo En mapa de casa Mapa de base de Hereford El mapa avión Les metía un rework A todos Literalmente Todos los mapas que tenemos En Rebus Que están en casual Y que no están en blanque Le metía un rework Los cambiaba Los ponía competitivos Los ponía como De verdad Los tiene la gente Y los metía en blanque Te lo prometo Y habría Una cantidad de mapas Que de verdad Si este juego ya es Difícil Que Una partida sea igual Que la otra Estoy completamente seguro Que Con nuevos mapas Con más mapas Te aburras ¿Sabes? Quiero decir No sé Sería una Literal Es que sería Jugar En mapas distintos Todo el fato ¿Sabes? Literalmente Es que no he jugado Desde hace años A ir a regresar En navidades Lo que te digo Bueno Pues Ha cambiado bastante La verdad Malo Vamos a poner esto Vale Debería dejar que lo hicieran los drones No lo están droneando Ya No te vas a girar No No va a romper los cascas Mi colega Es imbecil Mola Sí Me voy para no volverlo No muerdo ahí De mi lado Mola Mola Anda Anda Mola Vamos a avantar aquí Nada No sé por qué hicisteis eso Claro Lo del supuesto Reward De De club Ah Mi último video No, no Era literalmente El mapa invertido Pero a club A club le he metido Un tamero Un reward Fíjate si debería estar tocada Que a esa distancia La he matado Con la puta escopeta ¿Sabes? Increíble Esto Qué locura Tío O sea Fíjate si debería estar tocada Que Que con A esa distancia Le he metido un escopetazo Te lo he matado Increíble Bueno, sale de lectura Ok Vamos a pillarnos un pulso Bueno, ¿a ti qué idea se te ocurre para un próximo agente que sea atacante o defensor? A ver, este último atacante ha sido Green Sería una defensora, ¿no? ¿Qué defensora pondría? Yo de verdad De verdad Y lo pienso Una defensora Que sea capaz Es que No sé Fue una idea que salió hace muchos años Pero Realmente no sé Si sería verdaderamente viable Como personaje Porque su habilidad sería eso y ya No proporcionaría nada más Pero la idea De que un defensor Pueda reforzar Pueda reforzar Trampillas como estas Me parece una puta locura ¿Vale? Me parece una puta locura ¿Vale? Pero bueno No sé La verdad Vale, esto Vamos a reforzar Maravilloso Tío, va con la AG Lo veis de vez en cuando ¿No, gente? Es cosa mía ¿Qué tal, Cougar? Tío, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? ¿Cómo estás, loco? Muchas gracias por el follow Hunt Te lo agradezco Muchas gracias, tío Está por abajo Vamos a llevar cuidado Vamos a quedarnos por aquí No Ok Ok Vale 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 Estamos bien, ¿no? Perdón se Benguetof Hay que ver cuidado Para abajo Están tralando Piña Sueso Qué Se han localizado una bomba Juego aquí, ¿eh? Vamos Hay que dar cuidado con Blanco, eso ¿Qué? Sí No sé por qué muere, play safe guys Metemos 3-0 en defensa, ¿sabes? Queda un enemigo ¿Dónde está? Está en roja Resulta ¡Estoy seco! Solo faltan 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Bueno Tómate al eco de milagros Vale, ¿ya te va bien lo de hacer directos en las 3 plataformas? Sí, tío Por lo menos en Twitch y en YouTube En TikTok todavía me baja a una cantidad increíble los FPS por el tema de la cámara virtual del OBS Tengo que buscar la forma para que, sin utilizar la cámara virtual que creo que ya sé cuál es hacer directo en TikTok y poder hacer directo en TikTok, ¿sabes? Porque creo que es creo que es que como me consume tanto en el OBS meter la cámara virtual más obviamente estar retransmitiendo en las dos plataformas en YouTube y en Twitch más obviamente estar grabando aparte de esos dos directos que estoy haciendo desde un mismo OBS que no me deja hacerlo, ¿sabes? ¡Grande, Diego! ¡Muchas gracias, tío! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bienvenido! Eh... Bueno, me he pillado una... Me he gustado una redlock Aquí estamos yo Ahora... ¿Qué tal las Ranked? Pues aquí vamos Esta es la tercera partida La primera la hemos perdido La segunda la hemos ganado y esta veremos a ver qué tal Eh... Oye, podríamos irnos ya a mi cuenta principal y jugar en mi cuenta principal, ¿no? Aunque también os digo yo creo que lo vamos a dejar ya para la próxima para el directo de mañana si es que hago Y... Y ya está, tío Porque... Porque yo que sé Ya que estamos aquí, ¿sabes? Llevo una hora y cuarto directo A ver, me podría ir pero... Nah, tampoco, yo que sé, tío Pablo, ¿crees llegar más alto que Esmeralda? ¿Tipo Diamante? No sé, tío Yo lo único... Lo único que... Que quiero conseguir es Esmeralda porque es un nuevo rango y es algo nuevo, algo novedoso Me interesa Y ya está En cuanto llegue Esmeralda No sé si seguiré jugando Rankeds No sé qué ahí estará pasando La verdad Entonces, bueno No sé si seguiré haciendo directos No tengo ni idea, no tengo ni idea Pero vaya Que está arriba, obviamente, ¿no? A ver, eh... ¿Tengo un drone aquí? ¿Dónde coño? No, déjame el drone Vale ¿Aquí hay alguien? Vale, aquí no hay nadie Ok, mira, hay un tío Pero ese tío está vigilándome ahí, siento No está despistado Oh, pues mira Voy a... voy a entrar, eh Voy a dronear esto de aquí y me la voy a jugar A ver si la mato Pues mira Pues mira Me han escuchado Nada, voy... Nada, nada Vamos a irnos para arriba, amigos Vamos a irnos para arriba Están vigilándome ahí, ¿sabes? Me van a matar si subo Malo Tío, puto, eso logramos de Igu, tú De verdad, eh Qué... qué... qué miedo me da Es increíble esto Es increíble esto Mal dronear, amigo Me la ha pegado Ahí fue Ahí son 4 Qué penas, tío Buena piña No, aunque no la me pido por el... por el step Muchas gracias por el follow, Alberto, creo Muchas gracias ¿Qué lees que me recomiendan comprarme? Pues está muy guapo el de Ivana, por ejemplo Está muy guapo el de Ivana Está muy guapo el de Bandit Me gusta Y... no sé, el de Yana Este nuevo que ha salido también está guay Aunque sea así un poco diferente Yo no me lo compraría, pero... Puedo entender que guste y tal Y yo lo sé, ahora va ¡Ven al Loraine! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que me ha llenado hombres A la madre que planeo Yo igual he pensado en eso ¿Cómo ponerle que... que nada más tenga dos... eh... dos refuerzos para trampillas Pero sería un personaje muy casual Ya, tío, yo creo que sería un personaje que no serviría para mucho, ¿no? Aunque sí que es cierto que realmente ahí es cuando más se utilizaría Kaid, por ejemplo Y sí que es cierto que abriría las puertas a otro personaje como Kaid, ¿no? Que electrifique Pero bueno No sé, no tengo ni idea, tío Le puedo hacer preferir matarlo, que ahora Yo lo voy a seguir Yo lo voy a seguir La verdad Excelente ayer con la escopeta Muchas gracias, Diego, tío, te lo agradezco Muchas gracias ¡Hostias! No he puesto historia No he puesto nada de que estoy en Twitch, ¿no? En Twitter Se me ha olvidado, tío Se me ha olvidado completamente, tío Bueno, pues ya no voy a poner, la verdad Yo qué sé Ya no voy a poner, la verdad Es lo que hay Es lo que tiene, lo siento mucho Bueno, no pasa nada Vale, me va a pillar ¿Qué me pillo, tío? Mira, pero sin embargo tengo a alguien Es que sé que es de oro Vale, van a ir abajo Oye, vamos a sacar a ese tío de... Rápido de... De esto, tío Vamos a sacarlos rápido Ahí, ya está, ¿sabes? Sí Vamos a hacer eso Con Grimm vamos a intentar sacar al tío de ahí Debe usar el drone para localizar una bomba Eh, Pablotas, ¿cuál es? Eh... ¿Cuáles son tus mapas favoritos? ¿Tus directos son dos? Muchas gracias, Ponghub Eh, te lo agradezco, tío Clubhouse, tío Clubhouse es el mapa que más me gusta Vale Ok Vale, efectivamente está en Clubhouse En Clubhouse, digo yo en... Aquí abajo Vale, en Clubhouse, ¿sabes? Seré ahí detrás, ah Oh, me ha escuchado Me ha escuchado, hijo de puta Qué claro 5 segundos para la inserción Ve abajo, amigos Vamos allá Vale Vale, vamos a intentar tomar eso Vale No me gusta eso Ah, es que no tengo breaches Pero es que he trolleado, tío Joder, madre Que me pareo Voy a recargar Drol activado Vale Enjambre cacoaño, listo Colocando No swapping Vale Colocando carga Voy a activar la carga de racimo 24 Voy a recargar... cubridmé En el sink En el sink En el ping En el ping En el ping En el bar No puedo plantar aquí No puedo plantar aquí El Terax es muy bien En las escaleras En las escaleras En las escaleras Ah, una es en la puerta de la doble Te está empujando Cero Vale, bueno, tiene el fusil Aguanta, aguanta Eso es Vale ¿Double door? Se van a por él, eh La gana, yo creo Te está empujando Yo Oh, de Fischer, de Fischer Aguanta, bro Cabrón Joder, tío Cago en Dios Se da tiempo, obviamente Nada La cagué yo Diciéndole que literalmente le estaban subiendo Pero igual, cabrón, no sé, tío Tenías el... Pablo, tengo que irme Saludos, nos vemos Max, tío Gracias por pasarte Muchas gracias Buenas, Pablo ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, Nestix ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Aquí estamos, tío Intentando cerrar esto Cosa que se está haciendo difícil El de la puerta doble me lo podría haber cargado fácil, tío Vaya tela, tío Eh... No sé qué pillarme La verdad Vamos a pillarnos un fuce, hermano Vamos a tomar coca Vamos a intentar tomar coca O lo que sea O si no entramos por blancas Rápido, tío Aunque nos van a mirar blancas Yo creo abajo Pero vaya Vamos a intentarlo Yo que sé, tío Si no, vamos por coca Y les fuceamos todo eso Vamos a meter el drone, y ya está La verdad Atención, el drone ha localizado una bomba Quiero respawnear por allí, me gustaría Me haría mucha ilusión, sinceramente Vale, chao, chao Inserción en 10 segundos 5 segundos para la inserción Vale Creo que hay alambres Va a estar difícil entrar por aquí, yo creo Va a estar bastante difícil entrar por aquí, yo creo Bro, me voy a meter, eh Ahora, ahora Tengo un tío que me va a estar aguantando Se acabó el juego Barboos lista Todo bien, barboos colocada Se va para atrás Escucho un tío en pilares Pero no, 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 no Se va a estar en pilares No, no, no Lo voy a meter ahí A ver, no No, no No, no No, no No, no Aguanta, aguanta Es on side dock Con la abrir Bueno Yo soy on train, I think Última está en trenes ¿Qué hace? Vaya pago Bueno Que bueno Que tal, como estamos Que bueno Bueno, pues GG A esa puta Thunderbird no me la cargue con el Prefer que hice de milagro, eh Porque está justo en la esquina, no le dispare Ahí, ¿sabes?